En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Martes 28 de julio de 2020. Evangelio del Día. De Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó al pueblo y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Y la cosecha es el final de los tiempos. Y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de la cizaña. La cizaña, mis queridos hermanos, son esos malos pensamientos, esas malas acciones, esas malas provocaciones que nosotros vamos teniendo, esas envidias, esos orgullos, esa prepotencia que también nosotros a veces manejamos, que tenemos como seres humanos, que queremos estar por encima de los demás. Y ciertamente la cizaña, que es la maleza, en un campo, en un sembrado, ella crece más ágil, más grande, y opaca la semilla. Nosotros no nos podemos dejar opacar por la cizaña, por el maligno. Tenemos que, por eso, estar muy cerca cada día de Dios. Y en esa cercanía de Dios, es para que nosotros podamos estar allí firmes con Él, para que permaneciendo en esa firmeza con Él, con su santa bendición, y siendo nosotros ese campo que Él mismo ha preparado, podamos nosotros encontrar la plenitud de la vida y que esa plenitud de la vida es la que nos va a llevar a nosotros al encuentro consigo mismo, al encuentro con este Dios salvador, con este Dios redentor, con este Dios que nos acompaña diariamente. Que nosotros, mis queridos hermanos, podamos decirle a Dios que podamos ser cada día signo de bendición. Como nos dice el Salmo primero, el camino de los justos y el camino de los impíos. Que nosotros siempre podamos ir por el sendero del camino de los justos, por el camino del bien, por el camino de la bendición, por el camino de la vida, por el camino de la salvación. Y nosotros aborrezcamos el camino de los impíos, que es el camino de los pecadores, el camino que nos va a llevar a nosotros a desorientarnos totalmente con ese encuentro de Dios salvador y redentor. Que el Dios de la vida, el Dios de la salvación, nos ayude a nosotros a caminar siempre en esa firmeza y en ese encuentro que Dios nos pide a nosotros que podamos tener. Hoy, mañana y siempre, ustedes han querido y siguen queriendo que sus hijos sean formados en el bienestar, en el bien, que vayan por el sendero del bien. Entonces, esa tarea comienza en el hogar, allí en la casa de ustedes. Papá y mamá tienen esa tarea, ese compromiso de saber infundir, implantar ese orden, que tienen esa disciplina en ese hijo y en esa hija. Hoy, por eso, le decimos al Señor Jesús que sea Él el que nos acompañe, que les acompañe a ustedes, queridos padres de familia, para que sus hijos puedan ir tras la senda del bien, vayan por el camino de la verdad, de ese campo que está bien alimentado, que está bien acondicionado para que pueda producir y que al producir dé frutos abundantes. Con ese deseo, mis queridos hermanos y hermanas, de nosotros querer ser y tener vida abundante en Cristo Jesús, dejando la cizaña, vamos a decirle al Señor Jesús que borre, que elimine, que quite la cizaña de la enfermedad, de la maleza que haya en nuestros organismos, en nuestros cuerpos, especialmente a todos los hermanos y hermanas que están sufriendo de esta pandemia del COVID-19. Aquellos que tienen problemas de cáncer, Señor, sánalos, libéralos, dale la salud corporal y espiritual a los que sufren de migraña, a los que tienen problemas en sus visiones, etcétera, etcétera. Padre, bondad y misericordia, y danos tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.